Hola queridos amigos, queridos chancos, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros, sí señor, bueno, saben que estoy aquí en Qatar y se me ha hecho muy difícil, muy difícil poder ver el partido de River contra Rosario Central, así que les pido mil disculpas por eso, pero lo voy a vivir con ustedes, miren, les juro que no vi nada del partido, nada, y quiero, bueno, reaccionar, ya sé cómo salieron, ya sé que empataron dos a dos, pero no he visto los goles, no he visto nada, y yo no quiero dejar pasar ningún partido de River como en toda, todos los, en todos los partidos como hace del 2013, así que, bueno chicos, quiero compartirlo con ustedes y ver cómo fue, por lo menos el resumen, dale. Ya está River en la cancha, ya están los protagonistas, ya tenemos los equipos en el campo de juego, y nos vamos acomodando, junto a Juan Pablo Lovarsky, junto a Nico Distacio, junto a Maxi Grillo, por tres despares en toda la Argentina, fecha 23 del campeonato, dos del final, el 18 de diciembre, el trofeo de campeones, ¡ah! cierto, 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 ¡no! 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 Ah, no pasó nada, nada, claro, ¡no! el duelo es y martínez nada no hay falta de falta del de central es un forcejeo no veo una imagen que determine lo que reclama martínez a ver de nuevo no siente el contacto martínez y se deja caer cae fulminado pero no hay sujeción sabe que es rápido y puede compensar con su velocidad otro corto Vecchio uff oh bueno ese Martínez Frentazo arriba y Vecchio cuando aparece Vecchio estimado Juan Pablo Varsky se lo mira central Ruben marca la jugada jueguen ahí de a 2 contra 1 y Vecchio buen jugador Vecchio central tiene 11 goles de cabeza dice que Álvaro lo marca y la mete el centro que buen centro sacó esperaba Romero graba David Martínez Edizio Fernández por abajo y la rebotó Jerez que es la primera arriba le tiró Romero Uy el gol que se comió Bryan moludo un error del fondo habrá córner que corresponde al millonario rojas no me la contes pero la jugada va a terminar en Romero después de este despeje de Martínez no 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 es buena la respuesta de Ojeda ahí y Romero rápido aparece y el propio Ojeda ah pero se la desvió el de central se la desvió también espera Rojas busca River y le va a pegar Julián Álvaro 25 minutos mete el centro lo rechazaron hacia el medio y mira Vecchio Vecchio lo deja hoy moco uff bala primer momento horrible en el partido con dos situaciones la de Romero y esta de Palavecino las dos a puro pressing otra vez para Vecchio le va a marcar Simón a ver que dibujaba Vecchio que bien me charlas ah bueno el gol que hizo Marco Ruben boludo no taco y caño Armani eh gol histórico también eh un golazo pero gol histórico ah es el máximo goleador de la historia ajá perdón perdón no entendía por qué que grande Ruben que grande Ruben para la gente de central la verdad golazo bien Vecchio viste que Vecchio parece que nunca arranca nunca arranca y la rompe al final Simón lo manda al colegio y Ruben de taco una improvisación maravillosa porque además la jugada pedía esto no 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 había otra manera de definir para para Ruben para Ruben que está pero ve que le tira un caño a Simón pedían fuera de juego para mí no había un gran gol un gran gol de central no solamente se trata del valor histórico sino lo que significa para el partido por eso y la belleza del gol de Marco Ruben Simón pasa Fernández al ataque también pasaba Rojas atrás el balón al arco sí al arco por arriba intento de Paravecino una buena variante bueno pero prueba 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 me gusta porque prueba prueba hay que probar Paravecino es uno de los que más finaliza las jugadas después de Álvarez y Romero el que más remate les cuento de paso que son las 3 menos 20 de la manera acá Alberto Casco del otro lado primero le interceptó Paravecino y ahora Milton bien Milton Casco Julián Álvarez la última del primer tiempo Juli Juli que bravo que ese es bravísimo es una cosa tremenda saca el arco cada intervención de Álvarez es un martillazo al partido bien Juli lo pudo hacer jugar River mano a mano con Almada sale del área pero después se mete con esa gambeta ahí no tiene problemas de perfil es diestro pero le da de zurda esto es lo que hacen los centrales de central van a apretar van a marcar individualmente ahora la última la última bien Armani bien Armani bien Armani bien Armani bien Armani y termina el primer tiempo con esa atajada de Armani papurri muy bien Vecchio boludo todo bien que buena pelota le pone y Armani y Armani Armani papá Armani que me venía a contar Armani que me venía a contar todo el cuerpo y levanta el brazo anticipándose a esta decisión de Vecchio de querer picarla otra intervención decisiva de Armani en el final del primer tiempo Vecchio ha regado el partido con su fútbol segundo tiempo segundo tiempo segundo tiempo se viene a los goles en segundo tiempo che a ver a ver a ver como no ingresó el número 10 jorge carrasca 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 papurri Oh, la concha de tu madre No, no ¿Cómo que quedó revisionado? ¿Pero estás bien? ¿Estuvo bien? ¿Se recuperó? ¿Ustedes ya saben? ¿Se recuperó? ¿También? No, con el pie, con el pie Después termina chocando el defensor, Ávila No, ¿por qué si dije Brown? No es Brown que estaba trabajando Generándole el dolor Domina B, que lo deja atrás Ojeda Presionamos Pablo Díaz Buena pelota el muchacho Van a meter al centro Fuera Marco Ruben, primer palo ¡Gol! ¿Vos sabés lo que es Ruben? La ley del ex Porque jugó en River ¡Gol! Y se lo empatamos boludo ¿Sabés que salimos dos a dos? No sé No sé quién hizo los goles de River No lo busqué Solo busqué en YouTube No decían nada Y llegué y digo Tengo que ver cómo salió lo de River Porque no tuve internet En todo el día En todo el día Y ahora Quiero ver ¿Se lo empatamos o no? ¿Cuántos goles ha hecho así Ruben en su carrera? De hecho el primero Contra Racing en 2004 es así Qué bárbaro Ruben cuando juega en River No la metía ni al arco Y le hace un gol Otro pase-gol de Blanco Qué bien funciona esta combinación Central juega corto Y después pone a Blanco Que no necesita desbordar Tiene muy buen centro a la carrera Y si Marco Ruben está dentro del área Y el centro de Blanco Llega a su lugar El rival saca del medio No importa Si se trata del campeón del fútbol argentino Que se la pasa pidiendo la pelota Viene a Robert Y la deja arroja Carrascal Va Carrascal Tuiza viene el balón Sigue Carrascal Insiste ahora River Aguantaba Julián Álvarez Romate a Lorca Golazo Pala Golazo Pala ¿Cómo estás papá? Golazo 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 Pala boludo Millonario Millonario De derecha Qué bien boludo Pumba 100 goles anotados En el 2021 Con ese gol Golazo Porque Tres dedos le pego Bien Bien 29 Presiona bien Martínez Miren Milton Casco Carrascal Y la toma Carrascal 30 minutos Quedan 15 Para vecino No Qué golazo Otra vez Pala de afuera No On fire Pala On fire Pala No Vamos Carajo Tremendo Tremendo bombazo El empató El partido Son los dos goles Señoras y señores partidos Uh De ahí no le dio espacio Viste Para pegarle Golazo 30 minutos 12 12 El partido Sí Haga todo el ruido Marquis Porque quiere Rosario Es un golazo El arquero Vuela La toca Y hace todavía Más espectacular Bien Carrasca Y ahí me lo cortan Me cortan el resumen Bueno Bueno Alcancé a ver entonces El partido Dos golazo De pala Bien pala Porque perdiendo 2 a 0 Complicado Pero bien pala Bien 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 River Demasiado Un partido Seguramente difícil Siempre en cancha central Somos los campeones Y me parece que Otra vez mostramos Que Por más que estemos Caídos en el resultado Podemos Podemos levantar Un partido Que seguramente Fue bastante chivo Así que Bueno Lo viví Les juro Que Les juro Por mi hijo Por mis hijos Que no lo había visto A ninguno De las jugadas Digo Me lo voy a guardar Para vivirlo Reaccionando Por lo menos Aunque ya sabía Cómo habían salido Y aunque Digo Quería vivirlo De esta manera Porque Estando acá Es todo medio loco Con los horarios Y demás Pero No puede faltar Mi reacción A River No puede faltar Es así Chicos Los quiero un montón Seguimos desde Doha Se van a venir más videos No me cansa la hora Tengo la hora de vuelta Son las 3 menos cuarto de la mañana Me tengo que levantar a las 8 Pero no importa Estamos acá Para ustedes Los quiero Y tengo que editar todavía No sé Gracias por estar ahí Vamos River Vamos el campeón Carajo 5 4 3 2 1 Nos vemos Chau